Listo Buenos días compañeros y compañeras estamos acá grabando la clase en vivo con los compañeros de Ondaunet entonces es el compañero que si tienen algunas preguntas, observaciones que quieren resolver en este mismo momento entren al Facebook de Ondaunet y a través de ese medio o a través de la página Ondaunet.com también pueden mandar sus participaciones y sus observaciones en todo caso eso es lo que tenga que ver directamente con los objetivos de esta unidad temática cuestiones ya del trabajo de investigación dudas, preguntas en relación al curso y no en relación al tema de esta unidad pues vía correo electrónico nos podemos comunicar en mi perfil durante las primeras semanas se daba como un correo electrónico una dirección errónea de Hotmail yo no tengo email de Hotmail y en todo caso desde el principio se dio la instrucción que el único medio válido para comunicarnos era el correo interno y el correo que nos facilita la página de la UNED hay compañeros que no se han comunicado para el trabajo de investigación y no sé cómo lo van a hacer no sé cuándo lo van a hacer no sé qué tema van a trabajar y que se comuniquen cuanto antes con sus propuestas porque está totalmente fuera de tiempo dentro de las instrucciones de la primera tutoría está asignar los temas y no entiendo cómo a esta altura siguen sin definir eso pero eso es responsabilidad de cada uno de ustedes hoy estamos con la segunda tutoría con el tema de garantía de legalidad o principio de legalidad en la fase de ejecución o garantía ejecutiva tenemos también este que ver algo sobre ya el rol de las partes las diferentes personas o partes sujetos procesales y partes que intervienen en esta fase y el tema de principios rectores del procedimiento y la naturaleza del incidente entonces vamos a hacer este un repaso general sobre los diferentes objetivos teníamos un ensayo sobre la película del secreto de sus ojos es una película de producción argentina que expone la historia de un caso no resuelto que se retoma posteriormente y este donde acontecen perdón una serie de situaciones anómalas en una investigación y también en el cumplimiento de la pena es una película yo creo que con escenas muy fuertes es una película que nos pone a pensar nos pone a pensar este perdón por lo menos yo hago un un análisis de este de del garantismo que es muy importante en todas las etapas del proceso el respeto a los derechos el respeto a los límites de la actividad punitiva que es algo de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas normalmente cuando hablamos de de garantías la gente identifica garantías y garantiza perdón y relación a legalidad con derechos de la persona privada libertado derechos del imputado derechos del condenado y eso genera como un malestar pero es una concepción errada la legalidad en la fase de ejecución el cumplimiento efectivo de las penas el cumplimiento de las penas de conformidad con la forma y modo de cumplimiento de las mismas previamente establecidos por una norma por una ley es una garantía que cubre y que protege no únicamente al privado libertad sino que también es una garantía para la víctima y eso normalmente no lo visualizamos tal cual entonces yo creo que esto nos pone un poco a repensar a repensar en esos espacios de absoluta discrecionalidad que caracterizan la fase de ejecución en detrimento de los derechos de la persona privada de libertad y en detrimento de las víctimas también y delegitimando digamos la actividad estatal y el ejercicio de la actividad de la potestad punitiva del estado la película este en la película este la persona el esposo de la de la de la ofendida que murió en el acto y fue ultrajada violada este agredida no logra digamos tener una respuesta por parte del estado cuando tiene la respuesta hay una un vacío o un no cumplimiento de la pena y la víctima de casualmente viendo un programa de televisión se entera de que esa persona no está en las cárceles eso pasa en Costa Rica y en muchos países también imagínese la impresión que puede generar a la víctima que inicialmente se sienta segura con la neutralización que el encierro significa este a través del castigo y que repentinamente ve un programa de televisión que esa persona anda libre entonces finalmente esa persona decide hacerse justicia por su propia mano y es el bueno pasa lo que sucede de verdad que él lo logra aprender se lo lleva a una casa de campo y lo mantiene recuido por muchos 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 años en su propia casa de habitación sin ni siquiera hablarle generando un aislamiento absoluto entonces yo creo que en la película es muy interesante cuando la cuando la persona este privada de libertad mira el rostro de un de un tercero tenía muchos años de que la única persona que veía era la víctima y entonces la forma como como se le acerque como con su mano empieza a tratar de palpar y a tratar de 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 andar digamos la forma de esta cara este eso es muy muy simbólico porque realmente las personas en centros cerrados llegan a tener una una pérdida digamos de plena de sus sentidos o sea no tienen un un desarrollo pleno ese desarrollo pleno de los sentidos sensorial del olfato de la vista la dimensión del espacio se va perdiendo y este por supuesto que una persona en estas condiciones de absoluto aislamiento va va perdiendo muchas de sus capacidades entonces es lo que a mí más me llama la atención que esta película nos trae este o pone en evidencia que normas claras para el efectivo cumplimiento de la pena no son sólo un derecho y una garantía para la persona que tiene que cumplir el castigo también para aquella persona que sufrió las consecuencias de ese delito y que y que y que como es natural o comprensible pretende que a esa persona que le hizo daño pues pague también con la pena no he leído sus ensayos pero pasando al tema del foro es muy importante ir este no no confundir digamos lo que son los límites del castigo que básicamente se aseguran a través del efectivo respeto de los derechos fundamentales y la no restricción de derechos que no están limitados con la imposición de la sentencia penal con lo que es el principio de legalidad muchos varios me llamó la atención este cuando entramos a definir qué es el principio de legalidad nos relacionan el tema con el digamos no exceder o que no se restinja derechos humanos que no están limitados por la ley y yo creo que tenemos un poco que desvincularnos lo que es la tutela constitucional los derechos fundamentales con el simple derecho de la persona a que la pena se cumpla de conformidad con los parámetros con la forma con el modo y el lugar que una ley haya establecido previamente incluso al cumplimiento de a la comisión de su delito de tal forma por ejemplo que yo hoy pueda tomar una ley y entonces sepa que una pena de determinado monto de años me permite por ejemplo una pena en este momento menor de seis años me permite eventualmente ingresar y pasar a un nivel abierto si yo tengo atendidas mis vulnerabilidades inicialmente no tengo que esperar mayor el transcurso del tiempo sino solamente mi primera valoración o por ejemplo antes de la reforma que existe en la oficina de valoración externa me permite entender esa norma me permitía entender que si yo me sometía a la justicia que si yo no evadía mi responsabilidad una vez que tuviera sentencia voluntariamente me presentaba a una oficina donde se me iba a valorar y eventualmente me podía digamos librar de la institucionalización porque la institucionalización tiene consecuencias fácticas y jurídicas muy drásticas para la persona privada libertad básicamente usted es institucionalizado y usted pierde su trabajo mientras que si usted es ubicado en un programa semiabierto o abierto usted puede continuar laborando entonces ese que es uno de los efectos digamos más significativos del encierro podía ser paliado a través de este procedimiento de valoración externa que hoy no existe actualmente la normativa penitenciaria el reglamento técnico establece que las personas todas tienen que ingresar al sistema penitenciario y que hasta que hayan cumplido el tercio de la pena esas personas podrán ingresar a un nivel abierto sin embargo a través de circulares se establece un poco ante la situación de hacinamiento crítico que apremia el sistema por circulares administrativas se ha establecido que tratándose de penas menores empezó siendo menores de 5 años y ahí se ha ido ajustando creo que en este momento incluso es menores de 7 años no hay que esperar el tercio para la desinstitucionalización entonces yo como persona como ciudadano leo una la ley de ejecución y se la forman los derechos a los que yo tendría y a lo que yo me expongo y a lo que me sometería en caso de que se imponga una pena en Costa Rica tenemos un vacío absoluto porque no tenemos ley de ejecución aunque bueno no está absoluto porque si tenemos una reglamentación bastante surtida digamos tenemos toda una serie de reglamentos reglamentos de derechos y deberes reglamento orgánico y operativo reglamento técnico que regulan el cumplimiento de las penas una especie de autonormativa que ha desarrollado la administración penitenciaria ante la carencia de una ley de ejecución pero entonces si es cierto que a través de una ley de ejecución normalmente se debe definir los límites se deben asegurar los derechos fundamentales también pero también hablamos de derechos legales derechos que prevé la normativa sustantiva penal como por ejemplo la ejecución condicional de la pena la libertad condicional el incidente de enfermedad que lo prevé el código procesal penal pero también debe desarrollar sencillamente una serie de normas legales que definan cómo se cumplen las sanciones y que tal vez no tengan que ver con el ejercicio de derechos fundamentales sino solamente que previamente esté diseñado y esté establecido cómo se va a cumplir la sanción entonces ¿cómo opera el principio de legalidad? bueno como una garantía ya yo sé porque previamente está establecido así como previamente debe estar definido qué es un delito como previamente debe estar establecido cuál es el procedimiento a través de la cual este digamos se llegue a imponer una pena así como debe estar establecido también perdón previamente la sanción penal su mínimo y su máximo también debe estar establecida la forma y modo de cumplimiento de la sanción por una norma preexistente por una norma previa el principio de garantía ejecutiva el principio de legalidad es un principio derivado del principio de legalidad el no no puede ser entendido únicamente aunque también regule el límite de los derechos fundamentales el acceso a los mismos el régimen sancionatorio este pero pero si lo vemos nos lo dice el código penal si vamos al artículo 51 dice la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora su límite máximo es de 50 años entonces que penas y medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma que una ley especial lo determine ahí está el sustento legal de este principio y el sustento constitucional pues lo encontramos en la constitución política en la normativa que regula el principio de legalidad lo que pasa es que el principio de legalidad inicialmente fue comprendido como legalidad este a la hora definir el delito a la hora de definir el procedimiento y el monto de la pena pero debe entenderse digamos desde la dogmática moderna se extiende a una exigencia más no son solo estas tres exigencias sino que se extiende a la fase de ejecución porque si no eso significaría permitir al estado la mayor digamos cadena de abusos y arbitrariedades cuando cuando ustedes leen a Ferraioli Ferraioli en las críticas que hace al derecho penal digamos se le hace una propuesta de un derecho penal mínimo reduciendo los espacios de discrecionalidad en la definición de los delitos y estableciendo además una necesaria correspondencia entre la norma y los principios y derechos fundamentales digamos una legalidad no formal sino material y sustantiva él digamos que logra hacer una propuesta de derecho penal sometiéndola a los controles del garantismo pero cuando Ferraioli llega a este a la etapa de ejecución a pesar de que reconoce de que debe existir una ley preexistente también se reconoce la existencia la vigencia el requerimiento de un estado democrático del principio de legalidad o de la garantía ejecutiva en la fase de cumplimiento de las penas yo creo este que se cansó en el ejercicio de tratar de dar un marco racional y proporcional a la al sistema penal y al derecho sustantivo y procesar y él llega a concluir que en la fase de ejecución no hay forma o no hay manera de regular con efectiva objetividad el cumplimiento de las sanciones y entonces lo que él propone es que los beneficios penitenciarios y los beneficios judiciales no dependan de condiciones subjetivas idóneas y de condiciones sociales porque dice que eso lo que lleva son a unos márgenes de interpretación de absoluta discrecionalidad que son muy peligrosos y que someten a la persona privada de libertad a una incerteza absoluta sobre a una nula autodeterminación a tener que negociar día con día con graciar sea un régimen de sometimiento disciplinario absoluto también y que eso genera la nulidad de la libertad porque él comprende libertad como certeza jurídica de la capacidad de desarrollar cada persona sus proyectos de vida y en prisión usted no tiene certeza de nada hay un vaciamiento absoluto porque todas sus acciones al final tienen que ser aprobadas por un superior y por un superior que tiende a ser arbitrario entonces él lo que propone es que para que la persona no quede sometida a esa incertidumbre jurídica sobre la capacidad de desarrollar sus proyectos de obtener un beneficio de ser ubicado en un espacio de estudiar entonces que estas condiciones operen que los beneficios judiciales operen de forma automática yo creo que el planteamiento es interesante pero que a Ferragioli se le puede exigir que así como hizo ese ejercicio de contracción del derecho penal para llegar a un derecho penal legítimo que es el derecho penal garantista pues también se puede hacer el mismo ejercicio con el derecho penitenciario con la materia de ejecución penal para también hacer un ejercicio de contracción y de reducción de esos márgenes de discrecionalidad absoluta que no son varios en ninguna área ni en ninguna zona de un estado de derecho para tener entonces parámetros mucho más objetivos a la hora de definir pero no en la magnitud que yo creo en la magnitud que lo propone en el sentido de anular toda posibilidad de valoración y que las condiciones y los beneficios operen en forma automática porque al final de cuentas eso también digamos podría obstruir o obstaculizar ejercicios o posibilidades por ejemplo de espacios más abiertos de previo creo que al final de cuentas por defender la libertad termina reduciendo algunos espacios de libertad las personas yo creo que tienen atendidas sus condiciones de vulnerabilidad no tienen por qué someterse a un proceso de institucionalización digamos rígido sino que esa flexibilidad que tiene la ejecución es válida es importante mantenerla y es valiosa lo que pasa es que tiene que ser ejercida con responsabilidad con objetividad con proporcionalidad y hay parámetros digamos para tratar de que esas decisiones que son subjetivas este porque no se puede negar que lo son valorar y proyectar el comportamiento de un ser humano es una cuestión bastante incierta pero también podemos jugar con unos parámetros de que nos hagan tomar esa decisión sobre unos espacios objetivamente determinados entonces por ejemplo en en la legislación española los funcionarios penitenciarios tienen como unas ¿cómo se llama esto? tienen como unas tablas de medición donde la persona va obteniendo puntos más puntos menos de acuerdo a su comportamiento en prisión de acuerdo a su entorno familiar al apoyo a la posibilidad de ubicación laboral o la posibilidad de que su entorno satisfaga sus necesidades básicas comportamiento estudio son un montón de parámetros que al final permiten digamos hacer un balance medido por lo menos y objetivo donde entonces la decisión va a depender de alcanzar ese puntaje y no sencillamente de que le cae muy bien o le cae muy mal al funcionario penitenciario entonces un poco como aterrizando digamos porque es un concepto que a mi me interesa que les quede muy claro que es la garantía ejecutiva de donde se duce de donde se origina y convencernos que es una garantía tutelada constitucionalmente ¿cuál es la importancia de que los derechos de las personas privadas de libertad y la forma de cumplimiento de una pena esté legalmente establecido? creo que lo habíamos visto en una clase anterior la ley por su rango por su proceso de creación es digamos más más sólida la ley requiere un proceso de consenso político lo que le da mayor legitimidad y legitimación y las posibilidades de reformar una ley también son mucho más rigurosas que si regulamos los derechos de las personas a través de simples reglamentos porque el reglamento es una potestad del poder ejecutivo que ejerce en cualquier momento tanto para desarrollar como para derogar como para modificar sin digamos ese procedimiento riguroso ese consenso necesario que requiere desarrollar o reformar una ley nosotros tenemos en el poder judicial ya muchos meses procurando que en Costa Rica tengamos una ley de ejecución de penas y ha sido un proceso bien complicado un proceso eterno un proceso donde además en una materia como esta intervienen muchas muchas instituciones a través de esta ley estamos procurando que instituciones estatales y sociales que en este momento desatienden sus obligaciones cuando la persona es privada de libertad asuman su responsabilidad entonces por ejemplo la ley invoca o trae digamos a referencia a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social como el INA como el IAFA como el PANI como el INAMU como al final opina este la la Procuraduría opina la Corte opina la Fiscalía opina la Defensa digamos esto en consultas técnicas a los sectores o instituciones vinculados o que se podrían ver afectados a través de esta ley entonces primero hay que tratar de poner de acuerdo en la regulación a todos estos actores según el rol y la participación que les den entonces unos no quieren otros no quieren unos están de acuerdo otros están de acuerdo parcialmente opina la Defensoría de los Habitantes opina el Mecanismo de Prevención de la Tortura opina la Sociedad Civil entonces vean como de verdad el proceso de creación de una ley no es un proceso automático sino que es un proceso que requiere madurez que requiere consenso que requiere reuniones previas que requiere trabajos que requiere talleres para finalmente políticamente consensuar una fórmula eso no pasa con un reglamento el reglamento se hace y se deshace al antojo del ministro de turno y eso produce gravísimas consecuencias aunque tenemos una normativa por ejemplo en Costa Rica que bueno tiene también que ser objeto de un análisis un ejercicio también de contracción y reducción de espacios de discrecionalidad porque hay cosas que regula pero otras que regula medias y muchas que no regula por ejemplo el tercio de la pena antes en la primera clase vimos que en Costa Rica antes el sistema de ejecución de las penas permitía que las personas no fueran institucionalizadas que existía la oficina de valoración externa que antes hablamos que evaluaba a la persona de previo en su ingreso y determinaba bueno esta persona si requiere ser institucionalizada porque condiciones de vulnerabilidad no tiene trabajo la violencia del caso requiere atención técnica y requiere estar en un centro cerrado para cumplir todos esos objetivos pero esta otra persona si vemos sus condiciones de vulnerabilidad fueron atendidas es el típico caso por ejemplo del drogadicto completamente rehabilitado que tiene su trabajo que tiene su casa que tiene su familia y 5 años después va a juicio y resulta que le se le impune la pena de 4 años de prisión que hacemos con mandarlo con institucionalizarlo que pierda su trabajo que se desintegre con su familia que se someta a un régimen violento y deprimiento donde más hay acceso a drogas eso es hacer las cosas realmente mal hechas hacerlas al revés entonces esta oficina podía autorizar que la persona no fuera institucionalizada y pasara a un régimen abierto eso fue derogado por un ministro de turno y resulta que ya no hay valoración externa y todos tenían que entrar a la cárcel todos tenían que entrar a la prisión y ahí en determinado momento iniciaba el proceso de atención y podría ser que muy pronto se identificara que esa persona en prisión más bien le estaba estaba haciendo nocivo digamos el encierro y que tenía posibilidades de egresar desarrollar un proyecto de vida sin delinquir y entonces en determinado momento ya se autorizaba su desinstitucionalización de pronto vino una ministra de turno también que dice no es una barbaridad porque es que uno sale muy rápido y esto es muy extraño y esto se puede facilitar para corrupción y esto es inexplicable entonces aquí no se va a autorizar ninguna desinstitucionalización o ningún egreso hasta que la persona haya cumplido el tercio de la pena que es lo que se llama en otros países periodo de seguridad que neutraliza al sujeto al para que permanezca un centro cerrado anulando cualquier posibilidad de ser desinstitucionalizado al margen de sus condiciones a pesar de que los técnicos lo observan y ven que es una persona que hizo un cambio contundente en su vida rotundo que tiene una familia que tiene apoyo que tiene oferta de trabajo se tiene que quedar ahí el tiempo que sea necesario hasta que cumpla el tercio de la sanción entonces es exactamente lo inverso de lo que teníamos antes antes se autorizaba no entrar y ahora no solo tiene que entrar sino que además tiene que permanecer un periodo de tiempo necesariamente el tercio fue una reforma y la valoración digamos tanto el proceso que eliminó la valoración externa como el proceso que impuso el tercio de la sanción para ser desinstitucionalizado en Costa Rica se aplicaron y se aplicaron a rajatablas y no importó pero eso no tiene que ver con que sea con que esté regulado por reglamentos el cuestionamiento de que esté regulado por reglamentos es de la facilidad con que se derogó y con que se modificó tanto la derogatoria de valoración externa y el requerimiento y la modificación legal para que además exista el tercio a donde quiero llegar es que estas personas que cuando fueron juzgadas o cuando cometieron su delito tenían la posibilidad conforme a la normativa penitenciaria de no ser institucionalizados a través de valoración externa o de ser ingresados si tenían las condiciones idóneas y en cualquier momento sin que tuviera que transcurrir un periodo de tiempo pues se giró la modificación legal y a estas personas que en su momento o a la fecha de los hechos tenían estos derechos o no tenían estas restricciones y a todos se les impuso o sea que no hay en la cultura jurídica del sistema penitenciario una concepción de la vigencia del principio de garantía ejecutiva en la fase de ejecución entonces las exigencias del principio de legalidad las exigencias en un estado de derecho digamos todo digamos desde su concepción a partir de la revolución francesa todo ejercicio de poder debe estar previamente regulado y la administración sólo puede hacer lo legalmente autorizado entonces este principio rector en el diseño de que es un estado de derecho digamos como organización sociopolítica impregna o afecta la fase de ejecución de la pena porque cuando hablamos de ejecución y de materialización de la potestad punitiva estamos hablando del ejercicio de la potestad estatal que no escapa digamos a las exigencias de este principio en el diseño de todo todo estado de derecho pero dentro del modelo de de justicia nos hemos preocupado por hacer efectiva esa garantía y ese requerimiento y esa exigencia de nuestra organización sociopolítica y entonces si nos hemos preocupado porque la ley ya el principio de legalidad no administrativa sino lo que conocemos como el principio de legalidad penal este previamente debe estar como dijimos antes definido el procedimiento la pena y el y el y el delito y nos hemos concentrado en exigir exigir el desarrollo de este principio y en exigir las garantías en la fase del proceso penal pero hemos concentrado estas garantías sobremanera en la fase de de juicio desde antes digamos ya se se influyen o se manifiestan estas garantías por supuesto pero es en la etapa del juicio donde decimos jamás se puede juzgar en rebeldía toda persona tiene que tener un defensor público asignado si no tiene capacidad de pagar su propio defensor se le asigna uno público vienen intérpretes vienen peritos antropológicos peritos culturales peritajes técnicos medicatura forense psiquiatría forense psicología forense consultores asesores técnicos de las partes y tenemos toda una gama de interventores y de garantías sobre todo concentradas en la fase del debate ahí es donde nos preocupamos como si la materialización del castigo es por si legítimo si en esta etapa procesal aseguramos todas estas garantías pero una vez que tenemos sentencia firme una vez que tenemos la sentencia condenatoria todos estos interventores desaparecen miren ni siquiera los trabajadores sociales que existen algunos equipos interdisciplinarios en la fase previa que limiten dictámenes que van y se pronuncian en la fase del debate estos equipos interdisciplinarios que tienen el poder judicial de trabajadores y psicólogos participan plenamente si así se les solicita en la fase de investigación y en la fase del juicio hasta van de peritos al debate pero no quieren hacer ni quieren colaborar en la etapa de ejecución de la pena y dicen ah no de ahí eso le toca a los trabajadores sociales y a los psicólogos del sistema penitenciario intérpretes en prisión yo no conozco y lo que tenemos pues si son las valoraciones de los equipos interdisciplinarios de los centros penales pero eso es una prueba producida desde la misma administración y se supone que si el proceso penal es una etapa más la última del proceso penal rigen todas las garantías y que las partes también deberían de tener la posibilidad de producción y control de todo el material probatorio y eso en la etapa de ejecución realmente está bien bien diluido o bien disminuido entonces nos tenemos que poner a pensar que nada justifica digamos este vaciamiento de garantías cuando el sujeto queda expuesto a un sistema digamos de dominación absoluto donde corre peligro su salud su vida su integridad física su salud emocional y ahí desaparecen digamos todas las partes desaparecen todas las garantías y queda expuesto un medio muy violento donde el estado no hace mayor digamos no le preocupa mayormente su situación y su condición y donde la sociedad también se desentiende porque la sociedad se da por satisfecha con el dictado de la sentencia condenatoria le molesta cuando se absuelve y además como habíamos visto la semana pasada en la lectura de Sandoval Huertas parece que le complace que la persona privada de libertad sea sometida digamos a condiciones de vida vejatorias a condiciones de vida infrahumanas y comprende que esas condiciones son merecidas y que no tienen derecho para decir que se respete su dignidad humana porque no respetaron a la sociedad en su momento ¿verdad? que eso tiene que ver con un arrastre de la pena como una como una vindicación o venganza privada que por muchísimos años ejerció la humanidad y de la que no nos libramos fácilmente debemos de tener claro que la legitimidad de la potestad punitiva y la legitimidad del poder punitivo no se alcanza asegurando garantías en la fase del debate y asegurando que la sentencia se imponga efectivamente cumpliendo con con todos estos requerimientos que efectivamente se haya acreditado la culpabilidad de la persona que haya tenido derecho de audiencia de defensa eso no hace legítimo la potestad del castigo porque el castigo se tiene que ejecutar también respetando determinados límites y asegurando ciertas condiciones de dignidad humana a las que el estado también se ha comprometido sobre todo a través de normas internacionales entonces el otro día un compañero en el foro señalaba que realmente no hace falta una ley de ejecución porque las normas internacionales ya establecen digamos la tutela de estas personas digamos que esa crítica es oportuna digamos es un análisis oportuno no nos tiene que decir una ley que respetemos los derechos de estas personas que la sentencia no puede rebasar digamos más allá de las restricciones que tenga no lo tiene que decir una ley pero una ley digamos si reivindica a la persona como sujeto de derechos y si le permite digamos mecanismos de tutela inmediatos y acceso a la justicia lo que pasa es que no hacemos nada con una ley si se sigue violando en la práctica sus derechos o con una ley donde las posibilidades de acceso a la justicia y de reclamo y de respuestas prontas y cumplidas no existan y entonces ahí seguimos también digamos en un mar de debilidades de vulnerabilidad porque muchas de estas personas no conocen sus derechos por sus propias condiciones se auto perciben como sujetos de no derecho y entonces es bastante complicado pero lo que es claro es que si todo el proceso penal está diseñado para legitimar el castigo en la fase en que ese castigo se materializa y se ejecuta lejos de vaciarse las garantías deben de fortalecerse o por lo menos tener digamos la misma presencia entonces eso es un correctivo digamos que estamos todos obligados a hacer en la lectura de Bovino este es muy interesante porque digamos el caso de Costa Rica que no tiene ley de ejecución desde hace más de 40 años es un caso de excepción en Latinoamérica la mayoría de países si tienen perdón si tienen una ley que regula el lugar y el modo para el cumplimiento de las penas pero como dice Bovino están las leyes pero no se cumplen porque hay una concepción devaluada de los derechos de estas personas y porque siempre la seguridad es la excusa perfecta para evaluar derechos les voy a poner este les voy a poner un ejemplo en Costa Rica siempre se ha autorizado siempre se ha autorizado la visita de menores de edad a sus familiares y repentinamente producto de una acción violenta que si sufrió una menor en una visita carcelaria una situación que no debe suceder una menor es rodeada como entre ocho privados de libertad y abusada sexualmente digamos en medio de ese círculo dentro de una visita carcelaria eso es terrible pero también todos tenemos que asumir la responsabilidad entonces uno se pregunta que andaba haciendo esa menor sola rondando todo el digamos el patio o toda la zona de visita donde estaba la persona que llevó a esa menor al centro penitenciario quien es el responsable directo de cuidar a esa niña por otro lado aunque por supuesto que el acto es grotesco y no tiene ninguna justificación la administración ante esa situación lo que este hace es una restricción para el ingreso de menores y señala que este los menores no podían ingresar a visitar a sus familiares o creo que se limitaba únicamente a hijos entonces por ejemplo sobrinos este algunos vecinos cercanos o que se yo no podían visitar y hay mucho privado de libertad que no tiene hijos y que lo que tiene muy cerca este son sus sobrinos y que siempre han tenido una relación estrecha entonces estas personas empezaron a reclamar entonces ante lo que sucedió que fue lo más fácil bueno aquí hay razones de seguridad la integridad física de los niños corre peligro en las cárceles interior superior de los niños y razones de seguridad este digamos facultan y autorizan a que establezcamos esta restricción y entonces de pronto el contacto externo que muchas de estas personas podían tener que era a través de estos menores sencillamente fue digamos anulado entonces se generó una serie de de reclamos yo me acuerdo que lo que hice fue una consulta judicial de constitucionalidad porque la la restricción había sido impuesta a través de una reforma la cosa es que yo planteé la la cuestión de constitucionalidad y la sala constitucional señaló que era inadmisible no 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 inadmisible la consulta que era improcedente la restricción a familiares porque las normas internacionales más bien obligan a la administración a facilitar la comunicación que las personas privadas de libertad puedan compartir con con sus familiares y dentro de sus familiares que son muy importantes pues están los los sobrinos entonces esa restricción fue dejada sin efecto ante la resolución de la sala constitucional y los menores siguen entrando a a las cárceles ahora aquí era lo más fácil ante la situación que si requería una intervención digamos para que no volvieran a suceder estas cosas pues lo más fácil era reforzar seguridad reforzar vigilancia poner cámaras de de video que controlen digamos la actividad de las personas privadas de libertad durante el momento de la visita no decir aquí no vienen más sobrinos ni no vienen más menores de edad entonces ¿qué es lo más fácil? disminuir los derechos anular los derechos y nos quedamos muy contentos con esto ahora hay un movimiento muy significativo en en América Latina y en Europa también que trata de que cuando hablamos del cumplimiento de penas y de la ejecución penal también hablemos de los niños invisibles les dicen ellos de los niños familiares de personas privadas de libertad que que terminan pagando digamos también de una u otra forma con la pena con la pena impuesta a sus familiares de hecho en la última reunión que la comisión de la asamblea legislativa la reunión de consultores este hicimos tratando de sacar esta ley la defensa pública hacia un requerimiento para que los derechos y digamos las determinadas condiciones sean aseguradas dentro de la ley de ejecución a estas personas entonces claro es un poco por lo menos para uno que es de mente cuadrada o que le cuesta a veces algunos cambios para decir bueno pero como una ley de ejecución que regula el cumplimiento de las penas va a venir a hablar de derechos de los hijos de las personas privadas de libertad eso de entrada digamos yo ahora que le he dado que le he dado vuelta yo creo que que es completamente factible porque tiene que ver con condiciones de cumplimiento y pero de entrada pensé que eso debería estar en el código de la niñez en el código en otro cuerpo normativo por ejemplo la defensora que expuso eso lo que decía es que en interés superior del niño por ejemplo estas visitas que son masivas que entran cientos de personas a un mismo espacio este no que los niños no puedan visitar a sus familiares pero que exista una hora de visita o un día de visita donde solo entran menores de edad acompañados pero claro tendrían que ir acompañados por un adulto al final lo que yo veo es que eso se convierte casi en una visita más pero bueno una visita por lo menos más controlada porque actualmente pueden entrar creo que tres adultos y menores entonces claro es mucha gente mientras que eso únicamente entran menores uno o varios los que sean acompañados de un adulto digamos el espacio su dinámica se transforma esto en todo caso digamos que los niveles de riesgo además han ido disminuyendo desde que en la administración pasada la última ministra responsable doña Isabel Garita si se empeñó y creo que ha sido uno de sus logros más importantes en eliminar las llamadas coachas que son una especie como de de tiendas de campaña rústica digamos que con sábanas y sacos formaban los privados de libertad a la hora de la visita general y donde se realizaban toda una serie de actividades ilícitas explotación sexual y todo esto digamos en medio y alrededor de un montón de niños ¿verdad? esto generó una resistencia fuerte digamos porque alrededor de este negocio de las coachas había digamos personas privadas de libertad que generaban digamos ingresos y beneficios porque alquilaban espacios porque en ese en ese en ese ambiente digamos se facilitaba el tráfico de drogas como les digo la explotación sexual muchos privados de libertad aprovechaban ese espacio para para desahogar sus necesidades sexuales pues un espacio colectivo abierto que no está hecho para eso lo que pasa es que también tenemos que ver que estas prácticas suceden producto de las restricciones antinaturales ¿verdad? y completamente improcedentes que tiene la este la dinámica carcelaria donde no todos tienen visita íntima o visita conyugal los que la tienen la tienen solamente cada 15 días y entonces digamos la sexualidad es una de las áreas más afectadas y digamos del ser humano que es sometido a una institución total como la prisión lo que tenemos que tener claro entonces volviendo al tema principal es que la ejecución penal debe de fortalecerse con garantías con garantías que digamos inicialmente se forman desde el desarrollo legal previo de condiciones de cumplimiento del aseguramiento del ejercicio de derechos fundamentales del aseguramiento del reconocimiento de derechos pero también de garantías secundarias lo que en teoría de derechos fundamentales se llama como garantías secundarias que son mecanismos a través de los cuales se asegura que la persona a la que no se respetó el derecho reconocido legalmente pues pueda hacer valer ese derecho y tenga una vía básicamente a través del acceso a la justicia o también en vía administrativa para asegurar digamos el acceso o el cumplimiento de sus derechos sobre el principio de legalidad o garantía ejecutiva en la fase de ejecución penal debemos señalar que nada justifica que nuestras prisiones funcionen como espacios o zonas de no derecho donde como señala Ferrayori el preso se ve obligado a negociar cada día para asegurar su sobrevivencia donde la incertidumbre y la arbitrariedad anulan todo espacio de libertad y autodeterminación donde los privilegios se compran con facilidad donde unos viven como en hoteles de cinco estrellas y otros viven estrellados unos duermen por ejemplo en latinoamérica en México es muy común que algunos tengan unas celdas que de verdad parecen de cinco estrellas y cama de agua y plasma y todo lo que usted quiera mientras otros duermen sobre aguas negras que se rebasan en baños en pasillos entonces realmente todos estos espacios de distribución toda esta falta de normas y del cumplimiento de normas facilita digamos ese cumplimiento desigual y condiciones desiguales en la prisión y eso digamos debe ser este reducido al máximo además debe ser eliminado las penas un principio rector este digamos de nuestro sistema es la igualdad la pena es un concepto abstracto donde es el mecanismo de control social formal a quien no respete digamos las normas de convivencia pero la pena debe ser la misma también para todos digamos desde el diseño de una de una democracia nada justifica que las penas este una pena de una misma digamos cuantitativamente similar a una pena de cinco años se significa para una persona condiciones infrahumanas y para otra no no se trata de que todos entonces tengan condiciones infrahumanas sino que a todos se respeten unas condiciones mínimas tener claro que en un estado de derecho que una de las preguntas del foro era que exigencias le impone al cumplimiento de las penas el estado de derecho digamos como se cumplen las sanciones en una sociedad que está organizada como un estado de derecho entonces un estado de derecho se fortalece cuando cumple a cabalidad sus principios rectores y los derechos fundamentales de la población y cuando se actúa siempre conforme al mandato de la ley a través de esta vía es que ese estado se legítima como tal el nacimiento y desarrollo del estado de derecho está indisolublemente unido a las exigencias del principio de legalidad el principio de legalidad se deriva de ese principio organizativo del estado de derecho conforme al cual todos los poderes públicos están sometidos a la ley y al mismo tiempo una norma de reconocimiento de normas digamos una norma el rango de ley de norma como veíamos genera legitimidad por sus condiciones y por su fuente que les decía que tiene que haber un consenso político para su desarrollo para su creación el garantismo exige que las actuaciones de la administración sean conformes no solo con una legalidad formal sino también sustancial y se procura a través de esto garantizar espacios de libertad y garantizar sobre todo seguridad jurídica de tal forma que el individuo pueda tenerse a las consecuencias de sus acciones y disfrute en el mayor grado de sus libertades como señala Vicente Martínez la garantía de ejecución está referida a la fase de ejecución que debe regirse imperativamente también por el principio de legalidad si el destino final de las normas es ser aplicadas ejecutadas la garantía de ejecución impone que solo del modo en que aparece regulada la ley se pueden cumplir las penas y medidas de seguridad esta garantía conlleva en que las leyes de ejecución han de recoger las garantías fundamentales y las libertades públicas consignadas el principio de legalidad no se limita entonces a exigir únicamente que nadie puede ser castigado sin que una norma previamente prohíba y sancione una acción sino que además el castigo debe ejecutarse de conformidad con lo previsto también por una ley previamente establecida solo la evigencia del principio de legalidad ejecutiva y la existencia de un control judicial fuerte y accesible al detenido podría asegurar una mayor certeza en sus expectativas de las expectativas para su vida en prisión mientras no se cumpla con ese principio en la ejecución de las penas las sanciones seguirán siendo inciertas y el preso tendrá que continuar negociando diariamente con los carceleros para sobrevivir un poco también dentro del foro las preguntas iban por cuál debe ser el contenido de una ley de ejecución yo los invito sobre todo a los que tengan mira los que tienen el tema de medidas de seguridad o capencol los que tienen el tema de investigación de no sé si alguien se le asignó mujeres privadas de libertad pero bueno dentro de los requerimientos del ensayo o del foro del ensayo de la próxima tutoría está un análisis de perspectiva de género de los beneficios penitenciarios entonces eso es un tema un poco inaccesible o de lo que hay muy poco desarrollo si ustedes leen reglas de Van Gogh son normas como muy genéricas que establecen que los estados deben diseñar y deben de hacer algo pero no nos dicen qué hacer entonces cuando trabajamos en el proyecto de ley de ejecución un poco obligados por las exigencias de las reglas de Van Gogh nos tuvimos que poner a pensar también y qué hacer cómo dar un beneficio distinto al que pueda tener un hombre o con base en qué argumentos y de qué tipo de beneficio puede ser ese que pueda accesar una mujer que no pueda accesar un hombre ¿verdad? y qué tipo de acciones afirmativas se pueden digamos generar desde la ejecución de las penas si ustedes ven el proyecto de ley que está en la asamblea legislativa hay algunas propuestas para para trabajar este tema de género y entonces yo les aconsejo para sus trabajos de investigación utilizar este proyecto no porque lo haya trabajado yo digamos sino porque es el que está en la agenda de la asamblea legislativa y el que tiene más posibilidades efectivamente de ser ley y haga un análisis no para para que lo lo digamos lo lo den por bueno sino porque es el momento para que todos desde nuestras posibilidades hagamos las críticas porque es un proyecto y como proyecto tiene defectos y como proyecto es susceptible digamos de ser mejorado este para una que tengamos todos una ley de ejecución este digamos bien hecha una buena ley de ejecución porque como les recuerdo este a todos nos sirve tener una buena ley de ejecución porque no sabemos todos cual de todos los que estamos acá este mañana va a tener que abrir esa ley para ver a qué beneficios puede accesar y cómo salir de un problema tan grande como el del encierro a veces lo vemos como una realidad muy lejana pero realmente está mucho más cerca de lo que de lo que pensamos entonces tener una ley objetiva una ley que desarrolle el ejercicio de derechos una ley que con precisión señale el modo y forma de cumplimiento de las penas los requisitos para accesar a beneficios cómo se hace la clasificación penitenciaria exigencias digamos para que las cárceles no sean como hoy donde están revueltos primarios con reincidentes con multireincidentes donde no están clasificados por tipos de delitos este para que eso no sea así entonces bueno qué debe regular un cuerpo normativo de esta naturaleza algunos dentro de esta pregunta en el foro lo que hicieron y me parece acertado es buscar la única ley de ejecución de penas que tenemos en Costa Rica que es la ley de ejecución de sanciones penales juveniles y yo creo que ese es un parámetro este importante aunque en adultos la ley va mucho más allá de eso porque porque es una ley de ejecución y este y del sistema penitenciario entonces también regula sus estructuras regula los diferentes programas de atención ya no se limita solamente a menores sino que que va mucho más allá es básico que una ley de esa naturaleza regule la forma y modo de cumplimiento de las sanciones este como le decía criterios de ubicación penitenciaria hoy uno entra a prisión y no sabe ni para qué cárcel va ni para qué módulo va ni cuáles son los criterios para ir a un módulo o a otro eso no está establecido en ninguno de los reglamentos ahí son cuestiones como genéricas capacidad de convivencia condiciones personales pero bueno cómo se materializa eso ninguno de nosotros que lea la normativa hoy podría asegurar bueno si yo mañana voy a la cárcel estoy seguro que voy al ámbito de mínima seguridad de la reforma no lo puede decir porque la normativa no le permite digamos evaluarse va a ser una una auto evaluación para pronosticar cuál sería su ubicación penitenciaria ahí es cuando hablamos de márgenes de incertidumbre y de incerteza jurídicos y digamos que no son propios de un estado de derecho y que son lesivos de la dignidad humana porque la capacidad de autodeterminación no puede ser anulada en lo absoluto como lo hemos visto en las tutorías anteriores y estas condiciones abiertamente y absolutamente discrecionales en los que se convierte en eso en una arbitrariedad absoluta y eso digamos en un régimen democrático no es válido pero eso es lo que tenemos y es lo que tenemos que cortar y es lo que tenemos que reducir a través de una propuesta legal una ley de ejecución debe definir procedimientos debe definir competencias debe establecer autoridades responsables la delimitación de competencias que en las lecturas que vimos se pone en evidencia digamos ese choque de competencias esa deslistimación mutua entre jueces y administración ese conflicto permanente que a ratos disminuye y a ratos aflora es lo que caracteriza la dinámica penitenciaria costarricense producto de que de que no hay una ley que con precisión establezca los límites de la intervención del control judicial y eso también hace digamos y genera desigualdades cuando los jueces tenemos limitada nuestra competencia a determinada circunscripción territorial y unos hacemos una interpretación y otros hacemos otra entonces eso lo que genera es una desigualdad en el cumplimiento de las penas que como vimos antes es contraria a los principios rectores y a los principios que regulan un estado con una institucionalidad sólida y un estado democrático un estado de derecho y esa situación digamos es más grosera cuando lo tenemos una segunda instancia especializada cuando los tribunales de apelación son las mismas sentenciadores y entonces unas resoluciones por ejemplo dictadas por San José van en apelación al primer circuito de la zona atlántica otros van a Pérez de Ledón otros van a Santa Cruz otros van a Liberia otros van a Punta Arenas entonces un mismo caso digamos que se apele viene con cinco soluciones distintas perfectamente según la interpretación judicial que se haga en cada uno de estos tribunales y un mismo beneficio por ejemplo se logra disfrutar o se cercena en lo absoluto según el juzgado según la interpretación del juez que haga entonces por ejemplo para ponerles un ejemplo el artículo 77 que hemos estado también hablando de ese artículo en las otras tutorías permite la sustitución de la pena a mujeres que han introducido droga a la cárcel cuando estén en determinadas condiciones de vulnerabilidad pobreza responsables de su grupo familiar adultas mayores con responsables a su cargo entonces esa reforma se hizo y en San José rápidamente se hicieron unas audiencias colectivas fuimos al buen pastor y en menos de un mes sacamos a más de 120 mujeres ahí reunidos todas las partes viendo su expediente administrativo se acredita uno de los cuatro supuestos y se sustituía en el sistema penitenciario costarricense realmente solo hay una cárcel de mujeres y un ámbito en la cárcel de Liberia para 28 mujeres de la zona de Guanacaste entonces ¿qué pasó? que las causas de mujeres que estaban por introducción en Liberia tenían que ser resueltas por la jueza de Liberia y la jueza de Liberia hizo una interpretación donde señaló que para ella jueces de ejecución no teníamos competencias para resolver el 77 bis y entonces se declaró primero incompetente se lo remitió al tribunal el tribunal se lo devuelve se declaró incompetente y le dice que si tiene competencia y esta jueza en incompetencia remite el asunto a la sala tercera o fue alrededor de la sala le dice que si entonces lo manda al tribunal bueno resulta que en ese juego y a través de técnicas me parece a mi evidentemente dilatorias porque llevan mucho tiempo entre una resolución y otra de la devolución pasan seis meses y estas mujeres cuando ingresan porque son ubicadas en el SIEM institucional y nunca por el 77 bis entonces esto tal vez se podría resolver a través de una ley diseñada estableciendo competencias específicas potestades específicas con mayor claridad aunque a veces también cuando uno lo quiere ver por más que la norma lo diga como me parece a mí que lo dice el 77 bis pues se da lo que yo considero que es una arbitrariedad y que generó una desigualdad evidente digamos en el cumplimiento de penas y en el acceso a beneficios para mujeres en una misma condición es necesario que una ley de ejecución entre a desarrollar derechos legales digamos desde la posición misma o desde la dinámica carcelaria misma digamos el derecho a visita los horarios de visita los horarios de comida el acceso a atención técnica y también el ejercicio de derechos fundamentales y con mucho más razón que regule todo lo que tenga que ver con restricción de derechos legales y constitucionales y el régimen sancionatorio lo que creo que si se los decía al principio y además lo pone en evidencia este ejemplo que vimos con el 77 bis a veces por más que tengamos una ley si seguimos visualizando los derechos de las personas este como si fueran objetos o como si no fueran sujetos de derechos por más que la ley lo establezca y lo regule entonces no solo se requiere una reforma legal sino que se requiere también un proceso de capacitación y de sensibilización para visualizar a la persona privada de libertad como sujeto de derechos y asegurar siempre de conformidad con los principios rectores de las normas todo espacio de libertad o el mayor espacio de libertad posible entonces con esto yo creo que podemos dar por satisfecho el tema de garantía ejecutiva o principio de legalidad que era un tema que me interesaba sobremanera y del que creo que he hecho énfasis sobre todo considerando que las participaciones en los foros no estaba como muy muy claro de hecho a muchos la observación que se les hizo o la evolución que se hizo es explíqueme con sus propias palabras que es el principio de garantía ejecutiva porque estaban con conceptos muy vagos o identificando digamos el principio nada más con la no restricción ilegítima de derechos fundamentales y va mucho más allá ya vimos también las críticas muy acertadas de Alberto Bovino en el tema de control jurisdiccional una lectura recomendada también si les interesa profundizar en el tema de principio de garantía ejecutiva es un artículo que se encuentra en internet de Raquel Bernasconi Cabrera Raquel Bernasconi Cabrera su artículo se llama el proceso de determinación de la pena más allá del dictado de la sentencia creo que es un artículo acertado que entra con más precisión a cuestiones conceptuales porque la de Bovino es como más crítica y genérica es un artículo corto que a quienes les interese profundizar en este tema por sus trabajos de investigación o por su propia iniciativa personal o que se yo les recomiendo incluso si me escriben yo se los puedo mandar en su versión digital ya para ir agotando los objetivos y los trabajos las lecturas asignadas para esta tutoría nos tenemos que ir a Doctrina Nacional al libro de Derechos Fundamentales y Control Jurisdiccional y teníamos entonces aquí el tema del sistema penitenciario que bueno en las diferentes sesiones hemos ido hablando ya de los son cinco programas de atención institucional semi-institucional comunidad hay un niños, niñas y adolescentes y el quinto programa que es el programa de mujeres que es un programa legalmente ya establecido bueno legalmente reglamentariamente establecido pero que está en diseño porque hasta ahora no hay ninguna persona ni siquiera asignada como responsable para este programa que lo que pretende es dar una perspectiva de género a todos los otros cuatro programas digamos para el cumplimiento de las penas a población femenina el proceso de valoración técnica es muy importante tener claro tener claro que es ese proceso de observación y atención desde las diferentes disciplinas digamos que que interactúan en la atención de la persona privada de libertad una vez que la persona ingresa entra un periodo de observación y se diseña un programa de atención digamos que le refiere al sujeto a determinadas áreas de atención entonces usted por el tipo de delito por los antecedentes que tiene por entonces va a ser atendido por psicología va a ser atendido por orientación para fortalecer hábitos de trabajo va a ser atendido por trabajo social para tratar de recuperar contacto con el exterior que se yo a cada persona según su perfil según sus condiciones según su situación jurídica y criminológica se le diseña un proceso de atención que se empieza a ejecutar y después se van haciendo valoraciones periódicas según el monto de la pena lo que es el artículo 25 del reglamento técnico que establece digamos periodos de valoración según el monto de la pena entonces entre más corto más próxima debe ser la valoración entre más extensa la valoración las valoraciones la pena perdón las valoraciones son menos periódicas sin embargo cuando ya se aproxima digamos el cumplimiento de la sanción la normativa establece que con mayor periodicidad se les debe de valorar y es de esas valoraciones que surge la posibilidad digamos de que la persona sea desinstitucionalizada o sea ingresada de un centro cerrado para pasar a un régimen abierto son muchas digamos las debilidades y las deficiencias las desigualdades son los procesos de atención así como hay criterios desiguales por los diferentes juzgados y por los diferentes tribunales tampoco está sistematizada o no es unívoca digamos o una sola los procesos de atención sino que cada centro hay algunas directrices nacionales pero en realidad cada centro va diseñando de acuerdo a la creatividad y a las posibilidades digamos algunos procesos algunos cursos algunos talleres que cuando empiezan a ser digamos exitosos normalmente pues la coordinación nacional trata de extenderlos a todo el sistema penitenciario hay procesos para atención a violencia autoestima violencia sexual procesos de valores procesos de básicamente no son muchos hay procesos de atención individual hay procesos de atención colectiva o grupales que son los más ante las limitaciones del personal penitenciario frente a una población penal tan numerosa y si lo que es muy importante es que es un derecho de la persona privada de libertad ser atendida recibir esa atención ser incorporado a esos procesos y que cuando no lo es pues para eso tiene el juzgado puede buscar defensores públicos o por sí mismo remitir a través de sus familiares las respectivas quejas para digamos que se pida cuentas a la administración y se le exija cumplir con lo que debe y una de sus obligaciones más importantes es asegurar estos procesos de observación y atención ya hablamos también de digamos de todo el proceso de desarrollo de ejecución de la pena todo el conflicto digamos que genera digamos el inicio de la jurisdicción porque la administración lo que se siente es controlada lo que se siente es disminuida en sus facultades y a nadie le gusta que lo manden y a nadie le gusta que le digan que tiene que hacer o como no lo puede hacer o que lo está haciendo mal eso es como una cuestión innata del ser humano ¿verdad? entonces claro después de aquel vaciamiento del control donde no había control de nada durante muchos años donde la misma administración hacía y deshacía y decía que hacía y cómo lo hacía en unos espacios de arbitrariedad y discrecionalidad absolutos donde bueno todos también creemos que hacemos las cosas bien que hacemos las cosas de mejor forma entonces era bueno lo hacemos así porque es la mejor manera entonces por ejemplo el régimen de medidas cautelares que el reglamento establece que debe ser por escrito fundamentado notificado eso no se hacía no lo practicaba la administración antes del 98 que iniciaron el control jurisdiccional en Costa Rica sencillamente la administración es una tenía poder de ubicación si no lo tengo aquí lo tengo que pasar y lo tengo que colocar a algún lado igual que quiera o no quiera porque aquí el que manda soy yo y el que define la ubicación penitenciaria según necesidades y particularidades soy yo administración y no importa que eso le afecte su contacto con familiares no importa que ahí no pueda recibir visita no importa porque aquí lo que importa es la seguridad y el control entonces claro cuando los privados de libertad empiezan a decir bueno me están pasando sin razón o motivo suficiente me están pasando arbitrariamente no fui yo entonces los jueces de ejecución empezamos a hacer requerimientos de explicaciones a la autoridad penitenciaria en el sentido dígame si lo hizo dígame si cumplió además con el procedimiento si lo notificó si se lo comunicó por escrito y donde la administración decía no entonces ¿qué hacíamos los jueces? bueno las medidas cautelares los traslados de centros penitenciarios solo se pueden dar si se aseguran asegurando el procedimiento reglamentariamente establecido al efecto como usted administración penitenciaria no le notificó no le comunicó no le dio oportunidad de defensa culanito de tal debe ser reinstalado en la cárcel la reforma y por supuesto que se le revolvía el estómago se sentían desautorizados frente a la población entonces había un reclamo digamos de que estaban perdiendo su autoridad como efectivamente la perdieron es reducción el control jurisdiccional le significa la administración y le significa al administrador la reducción de sus espacios de discrecionalidad y le obliga a someterse a los procedimientos legalmente o reglamentariamente establecidos entonces eso ha generado esas reacciones que como le digo son eternas porque ahora tenemos tiempos en que nos llevamos muy bien pero cuando de pronto una resolución molesta entonces ya hay reacciones ya hay comentarios a la prensa y un montón de mecanismos a través de los cuales se trata de legitimar la intervención y los poderes de la autoridad jurisdiccional para es muy importante y tal vez aquí vale la pena que hagamos un comentario sobre todo por las funciones que muchos de ustedes que trabajan en el sistema de justicia puedan tener cuando tengan un caso en su conocimiento sobre todo en fase de sentencia cuáles son las digamos cuando inicia la ejecución cuando el juez de ejecución tiene posibilidades digamos de controlar de pedir cuentas y de intervención bueno hasta que exista una sentencia penal firme mientras tanto esas personas no están a la orden de la autoridad penitenciaria están a la orden de la autoridad judicial que en ese momento los tiene digamos en investigación o sometidas al proceso y entonces las vulneraciones de derechos en ese momento tendrán que ser atendidas por esa autoridad judicial que los tiene ahí no por el poder no por el no por el juez de ejecución eso lo define con mucha claridad el código procesal penal por ejemplo cuando se regula el incidente de enfermedad no puede ser por ejemplo en Nicaragua el caso del presidente alemán Arnoldo Alemán no tenía sentencia judicial firme y se presentó un incidente de enfermedad ante la jueza de ejecución con unas normas muy similares a las nuestras y la jueza de ejecución le declara con lugar el incidente de enfermedad además en condiciones muy particulares porque decía que creo que no podía salir del país o sea una cosa muy extraña que rompe digamos con las competencias porque no puede ser que si yo autoridad judicial que llevo a la fase de investigación o que llevo a la fase del juicio decido que una persona tiene que estar institucionalizada porque hay una necesidad procesal y tengo que asegurar el efectivo cumplimiento de la pena y tengo que asegurar el sometimiento del proceso a esa investigación judicial por otro lado otra autoridad judicial de un rango de incluso bueno en Caragua creo que son del mismo rango pero por ejemplo nosotros hasta de un rango inferior tome decisiones contra ya una decisión dictada de firme que asegura la necesidad de permanencia y la necesidad procesal avalada digamos desde esas potestades donde incluso se pudo haber recurrido de agotados recursos que definía que la ubicación de esa persona era ahí entonces ese incidente de enfermedad me parece a mí que quien lo tenía que conocer y por lo menos en Costa Rica conforme nuestras disposiciones es en ese momento el tribunal este que estuviera conociendo el recurso o que lo tuviera a la orden probablemente estaba a la orden del tribunal de sentencia y ninguna otra porque si no entonces lo que se da si es una desautorización una delegitimación y sobre un mismo objeto de conocimiento digamos dos autoridades judiciales opinando digamos y eso eso rompe digamos con la forma como deben ser las cosas entonces la potestad de intervención del juez de ejecución es hasta que tenemos una sentencia firme pero hay algunas diligencias que el tribunal de juicio debe hacer de previo a que ese asunto pase y sea de conocimiento del juez de ejecución entonces es muy importante que ustedes como fiscales pero sobre todo como defensores se aseguren que esas diligencias iniciales de ejecución que le competen exclusivamente al tribunal de juicio efectivamente se hagan y se hagan en forma oportuna que se remita la documentación que se inscriba la sentencia que se remitan los testimonios a la autoridad penitenciaria que se emita el auto de litigación de penas entonces en estos días estaba conversando con un juez de Alajuela porque tenía un caso del 77 bis donde no podía dar los beneficios del 77 bis porque no era la cuarta vez que la señora introducía droga a una cárcel y consideraba que no correspondía ya hacer ese ejercicio digamos a pesar de que sí se daban condiciones de vulnerabilidad porque había pobreza y había sobre todo una condición de enfermedad muy grave entonces la parte la defensa pretendía que se conociera el incidente de enfermedad pero ya se estaba en la parte de liquidación de la pena entonces eso ya era atrasarlo y si no se hacía en esa etapa o el juez sencillamente decía ya que hay sentencia firme le toca al juez de ejecución el juez de ejecución tenía que mandar a esa persona a medicatura forense y un proceso digamos donde la respuesta judicial lleva algunos meses y esa persona en esas condiciones enfermas estando institucionalizada entonces el juez me decía que cómo podía que qué podía hacer porque él tampoco quería digamos desatender las necesidades y era muy consciente de las condiciones que esa persona tenía entonces al final de cuentas si ustedes leen las normas del código procesal penal cuando define la forma de o las competencias del juez a la hora de de liquidar hacer el auto de liquidación inicial se establece que al juez le corresponde definir las condiciones de cumplimiento de la pena me llama a mí la atención porque un poco tratando de averiguar o estudiar esto me fui a uno de las al único al único libro de doctrina nacional digamos este solio que nos comenta el código procesal penal entonces don Javier Jovet en el código procesal penal ha notado lo que señala es que cuando se refiere a estas condiciones de cumplimiento se refiere a la ejecución condicional de la pena yo no creo eso la ejecución condicional de la pena ni las condiciones de cumplimiento de la ejecución de la pena se definen en el auto de liquidación se definen en el acto mismo en que se dicta la sentencia impuesta si la monto de la pena lo faculta y no hay antecedentes el juez tratándose de penas menores de 3 años tiene toda la potestad y ahí mismo lo hace de suspender la ejecución de la pena y otorgar el beneficio de ejecución condicional y define las condiciones de cumplimiento no es yo creo que se equivoca don Javier con todo el respeto porque es un jurista de los más connotados y reconocidos un hombre muy inteligente no necesariamente por eso tenemos que compartir todos sus planteamientos yo creo que se equivoca cuando hace esa referencia a la ejecución condicional porque la ejecución condicional no se define en la etapa de ejecución ni en la etapa de liquidación inicial sino en la etapa de debate y en la etapa del dictado de la sentencia entonces es una facultad muy amplia pero no ejercida invisibilizada prácticamente inexistente por las autoridades del tribunal de sentencia entonces lo que yo le decía a este juez bueno este artículo permite cuando usted dicta la liquidación que tiene que señalar si hubo preventiva que tiene que señalar el monto de la pena deducir la preventiva señalar el saldo definir la pena de cumplimiento pero además la norma le dice a usted que usted puede definir condiciones de cumplimiento si usted considera el amparo del principio de humanidad y el amparo del principio rectores supralegales y el mismo la prohibición de maltrato de trato cruel y de la constitución política usted como juez de sentencia como juez de juicio puede imponer que esa sentencia por ejemplo no se ejecute en un centro institucionalizado y es lo mismo por ejemplo pienso yo en el caso este del adicto recuperado que usted como juez si sabe que las condiciones de vulnerabilidad que llevaron a esa persona cometer un delito ya fueron atendidas de previo al dictado de su sentencia es una persona que está rehabilitada para qué se le va a institucionalizar si eso es absolutamente contraproducente a los efectos de resocializadores porque esa persona ya avanzó en resocialización en un proceso paralelo al proceso de investigación del juicio probablemente muy presionado porque sabe que está sometido a las consecuencias del mismo proceso entonces yo creo que tenemos que como partes Ministerio Público como defensa ser más exigentes a la hora de permitirle o requerirle o exigirle más bien al tribunal de sentencia que desarrolle plenamente esta facultad y por ejemplo en ese caso el compañero lo que ordenó es la no institucionalización la ubicación en un centro semi institucional con las condiciones de pernoctación y procesos de atención que definía la autoridad penitenciaria sometida así a las obligaciones que ese régimen exige y advertida de que si no las cumple pues tiene que terminar de cumplir la sanción en un nivel en el programa institucional eso yo creo que es como un comentario importante para que desde el ejercicio de sus funciones puedan tener incidencia en algunos casos donde ustedes vean que la institucionalización es contraproducente es digamos contraria incluso a los principios o a la finalidad de la ejecución de la pena de la que hemos hablado en las primeras unidades temáticas y ya para ir terminando yo creo que es importante hacer alguna reflexión sobre el rol de las partes para hoy me hubiera gustado hacer este espacio menos monólogo porque la verdad es que es muy cansado hablar todo este rato pero pero bueno es lo que hay y el día de hoy no podía la compañera a la que quería invitar voy a ver si para la próxima puedo estar aquí con ustedes y traer o a doña Cecilia Sánchez la ministra de justicia que sería muy interesante escucharla o a Roma Vargas que es una fiscal recién jubilada muy muy buena una fiscal extraordinaria que creo que comprendió muy bien su rol y que nos comparta un poco de su experiencia porque también uno opina pero no ha ejercido esa función ¿verdad? entonces yo creo que qué mejor que oír cuál es el rol cuál es la importancia cuál es la trascendencia del ministerio público en la intervención en la fase de ejecución que de una persona que ha ejercido ese ese puesto ¿verdad? entonces voy a hacer todo el esfuerzo para que en la próxima por lo menos nos acompañe un ratito una de las dos aunque es muy difícil por por sus agendas pero bueno vamos a hacer lo posible se cuestiona cuál es la intervención y cuál es el rol del ministerio público en la fase de ejecución y si realmente es necesario yo creo que eso volvemos a lo mismo tiene que ver con una concepción devaluada de los derechos de las personas privadas de libertad con una concepción de la fase de ejecución como un proceso intrascendente como un proceso irrelevante como un proceso que ni siquiera debería existir porque no significa un gasto de recursos ¿por qué? porque nunca existió porque nunca había existido y porque lo visualizamos como eso o sea es más importante tener fiscales trabajando en la persecución y en la investigación para llevar a la gente a la cárcel que tener a fiscales trabajando velando por el efectivo cumplimiento de las penas y peor aún por la tutela efectiva y el respeto de derechos a la población penal digamos que eso quiebra el esquema de lo que un fiscal debe hacer un fiscal debe ser riguroso un fiscal debe ser insensible un fiscal debe ser pedir la prisión asegurar la sentencia condenatoria y ese es un buen fiscal digamos en la concepción general de la población y yo creo que de muchos fiscales es que un buen fiscal es aquel fiscal que logra muchas sentencias condenatorias y ojalá las penas más altas no necesariamente yo creo que últimamente hay mucha gente joven que la fiscalía general ha dictado algunas directrices algunas circulares que van rompiendo ese esquema de que el fiscal debe caracterizarse más bien por una acción proporcional por actuar con objetividad pero lo cierto es que no nos calza y nos ha costado calzar la intervención y el papel de la fiscalía en un proceso de ejecución para muchos yo creo que lo ideal sería no gastar el recurso humano que significa tener fiscales de ejecución y dedicarlo a la etapa que se entiende como realmente procedente para fiscales que es en la etapa de investigación y persecución y esto mire se los puedo evidenciar hasta estadísticamente cuando nosotros iniciamos en 1998 con la jurisdicción de ejecución de la pena que empezamos hasta limpiando pisos y limpiando ventanas porque no había ni espacios y nadie sabía ni donde era el juzgado y que se yo fue una situación bien bien interesante este de entrada teníamos un juececito o dos de ejecución según el circuito y teníamos al menos uno o dos defensores por lo menos en Alajuela en el San José que ya existía porque el juez de ejecución no es que exista a partir del 98 había un juez de ejecución pero con unas competencias contrarias a las de la función jurisdiccional ya eso lo hemos hablado en otras tutorías pero entonces ya había algunos defensores de ejecución en San José dos que continuaron asignadas a esta nueva jurisdicción o a esta remodelación o reformulación de la jurisdicción en Alajuela se crearon defensores este especializados para la fase de ejecución y no había fiscales de ejecución no había fiscales especializados no había fiscales sino que todos los fiscales los llevaban por recargo entonces uno lo que hacía era sencillamente comunicaba al ministerio público nunca se respondían a audiencias este y ha sido hasta con el tiempo que se han ido fortaleciendo y desarrollando las unidades de ejecución de la pena de la fiscalía hoy por ejemplo en Alajuela durante mucho tiempo hubo cinco defensores cinco jueces y dos fiscales no hay ni una proporcionalidad como una carga de trabajo pero que es por una concepción de que ese trabajo no es tan importante que no es tan relevante de que es más importante ocupar los fiscales en otras en otras funciones en Alajuela en San José por ejemplo eran durante muchos años fuimos dos jueces tres defensoras públicas una a una con la coordinación y un fiscal y hacía siempre la fiscalía en desventaja siempre la fiscalía un poco como y yo creo que es muy importante acordémonos que el principio de contradictorio es una fase fundamental del proceso penal que el proceso de ejecución es una fase más de ese proceso y que rigen todos sus principios y todas sus garantías si no tenemos fiscales en la etapa de ejecución donde está el contradictorio ahora realmente hay un contradictorio cuál es la importancia de las partes dentro de un control de la decisión judicial entonces claro si no tuviéramos fiscales en la etapa de ejecución pues únicamente estaría la defensa que cuando tenga una situación adversa a sus intereses accionaría y por lo demás le daría igual el mayor o menor ejercicio y el ejercicio incluso arbitrario si eso le favorece a su representado mientras que con la figura del fiscal en las audiencias y en todas las etapas en todas las incidencias ese fiscal cumple una función importantísima porque controla la legitimidad la procedencia de la decisión judicial y cuando no le parece la impugna entonces eso le da muchísima y además de tal forma que la decisión del juez es una decisión controlada y controlada por partes o por sujetos procesales que tienen digamos una perspectiva o una función y que cumplen funciones distintas y eso entonces hace que la decisión judicial sea mucho más legítima porque no es una decisión unilateral porque no es una decisión inconsulta porque es una decisión controlada y monitoreada por las partes del proceso ahora que la unidad de ejecución me parece a mí no sé si lo vimos en la otra o en otro espacio debería también tener las funciones de investigación en la etapa de ejecución de delitos cometidos dentro digamos de la cárcel sí me parece a mí que se tiene que fortalecer que tiene que entrar que tiene que investigar este entonces lejos de invisibilizarse lejos de comprenderse como una función impropia al ministerio público yo creo que legitima su actuación legitima la actuación del juez lo que pasa es que también ocupamos fiscales con la sensibilidad y con la capacitación suficientes porque el rol del fiscal en esta etapa este no se puede comprender como este lograr obstaculizar procesos de desinstitucionalización de gracia y de beneficios como algunas veces algunos fiscales parece que lo entienden como que les molesta también los espacios de libertad y los beneficios para la población penal y eso genera distorsiones genera apelaciones innecesarias que al final salen no favorables para la representación fiscal pero que atrasan los espacios de libertad sobre todo cuando el efecto del recurso de apelación en esta etapa es un efecto suspensivo que hace que la resolución no se ejecute hasta que se dé la resolución de segunda instancia por ejemplo eso no es así en penal juvenil penal juvenil si el juez de ejecución otorga el beneficio aunque el ministerio público impugne la persona queda en libertad en adultos no y eso hace sobre todo cuando hay un tribunal especializado en segunda instancia que la persona a pesar de que tenga condiciones ya avaladas por la autoridad de primera instancia favorables tenga que permanecer 2, 3, 4, 5 y hasta 6 meses más mientras se llegue al resultado de su recurso de apelación la intervención de la administración penitenciaria es importante tener muy claro que la administración penitenciaria no es parte del proceso está facultada incluso a gestionar por ejemplo modificaciones de pena en la circular 6 2006 del consejo superior se establece el procedimiento para liquidaciones finales y se establece que la administración penitenciaria tiene la obligación con 4 meses de anticipación de gestionar estas incidencias pero eso es requerir la intervención la actividad judicial la intervención del juez pero no es que lo convierta en parte no tiene facultades de apelación la administración siempre se ha sentido como regañada y controlada y sin derecho al berreo entonces les molesta les molesta el control judicial por supuesto que nosotros en cualquier reclamo queja le damos a la administración la posibilidad de que nos explique que pasa por que pasa si esa situación que el privado de libertad señala efectivamente es veraz o no el informe llega y el juez hace la interpretación decide de una u otra forma y las partes deciden si impugnan o no pero la administración no tiene ningún poder de impugnación y de pronto le llegan resoluciones judiciales firmes que le ordenan hacer o no hacer y que ellos no comparten desde su realidad desde sus potestades desde sus necesidades entonces ha habido un reclamo de que ellos deberían de tener la potestad de reclamar la potestad de impugnar esas decisiones y ese requerimiento fue tan fuerte que cuando se estaba desarrollando el proyecto de ley de ejecución de sanciones penales juveniles lograron inexplicablemente pero así puede acontecer y acontenció 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 este que el la ley lo faculte en determinados supuestos a impugnar pero realmente eso es impropio dentro de un proceso penal porque es una etapa más del proceso porque la administración nunca ha sido parte y porque la administración es un ente controlado no es parte lo que la administración debe tener si le interesa en casos donde le resulte relevante una resolución favorable o en un sentido u otro es tener entonces una comunicación directa con la fiscalía y si la fiscalía avala digamos esos requerimientos o le convence de esas necesidades desde la dinámica carcelaria pues que asuma su posición pero pero realmente no es parte la víctima la víctima si es parte cuando se haya constituido como creyente eso es muy importante la participación de la víctima por ejemplo los beneficios no es que requieran la novencia de la víctima pero si es que se le escuche que tenga derecho a dar su posición en relación con el tema que sea si es creyente es un sujeto más y debe ser notificado de todas las audiencias de todas las resoluciones por último en relación a la intervención de otros terceros el sistema es rígido digamos en adultos en relación a interventores porque es digamos en números clausos se señala en concreto cuáles son las partes intervinientes en el código procesal penal sin embargo desde una interpretación integral y al amparo de normas supralegales las normas internacionales y los instrumentos internacionales son muy claros al señalar que las posibilidades ante una restricción arbitraria a la libertad cualquier persona y lo dice así cualquier persona tiene la posibilidad de requerir ante la autoridad jurisdiccional este el conocimiento de ese caso entonces lo dice aquí en la convención americana en el número 7 toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante juez o tribunal competente a fin de que este decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales en los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza dicho recurso no puede ser restringido ni abolido los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona cuando se trate de un arresto que se considere ilegal o una detención ilegal la potestad es de cualquiera entonces ahí se amplía digamos los criterios de legitimación activa del código provincial penal y si de lo que estamos hablando es de una persona que ya cumplió su pena de una persona que cumple la sanción en situaciones ya ilegales familiares o cualquier persona podría accionar y el juzgado tiene que atender ese requerimiento no lo puede archivar yo creo que eso es muy importante y que además con las restricciones de acceso a la justicia que tiene la población penal lejos de esta regulación que restringe la legitimación activa debe ampliarse para que familiares para que conocidos para que cualquier persona pueda accionar y requerir por lo menos que se le legitime para el inicio de la intervención para el requerimiento de la intervención judicial aunque posteriormente no sea parte y por supuesto siempre bajo el aval final que el privado de libertad dé al efecto porque muchas veces sobre todo por las consecuencias que el encierro y el reclamo de derechos pueda tener para la persona privada de libertad para esa persona es mejor que no haya y yo creo que eso hay que respetarlo aunque si ya se trata de tratos inhumanos de tortura y de eso es indisponible ¿verdad? y la intervención judicial es necesaria bueno compañeros ya hemos estado aquí un buen rato ha sido muy agradable estar con ustedes a los compañeros de Onda UNED muchas gracias y nos vemos entonces el 5 de diciembre buenas tardes vamos a ver